Hablar de especies exóticas invasoras es hablar de ciertos animales o plantas que son introducidos en un territorio por el ser humano, voluntaria o fortuitamente, y que representan una amenaza para los ecosistemas. En el caso de las aves, el último informe de la ONG Birth Life International dio a conocer que casi la mitad de las especies están en declive en el mundo y una de cada 8 está incluso amenazada de extinción debido a la agricultura intensiva, a la tala inmoderada, al cambio climático y a la invasión de aves exóticas que se alimentan de ellas. Un estudio del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, difundido recientemente por Le Parisier, mostró las aves más invasoras, a las que llamó verdugos, y cómo llegaron a invadir el territorio de otras especies de aves, algunas de ellas demasiado vulnerables como para enfrentarlas, y a las que llamó víctimas. Los verdugos poseen más huevos y son los asesinos en serie del mundo de la ornitología, que consumen directamente las especies nativas en los sistemas en donde son introducidos. Sin embargo, también son más herbívoros no solo que las víctimas, sino que el promedio de las aves del mundo. Bajo este perfil, cae el búho real o búho de cola blanca, que es una especie rapaz nocturna y que se introdujo en la isla Ibaoa, en la Polinesia Francesa, con el objetivo de controlar las poblaciones de ratas en la época de los primeros viajes de colonos. Lamentablemente, para alimentarse, prefirió atacar pájaros por ser más fáciles de atrapar que las ratas. A las víctimas, los investigadores los identifican como especies ingenuas, porque su estilo de vida los pone en riesgo. El ejemplo es el kiwi de Nueva Zelanda. No vuela y anida en arbustos en la noche, a merced de cualquier depredador. En la Francia metropolitana, el periquito de cuello anillado, nativo de África Tropical, ahora está clasificado como una especie exótica invasora y varios estudios buscan medir su impacto en la biodiversidad para saber si ha perturbado el ecosistema de la región parisina. La importancia de estos estudios es identificar potenciales alborotadores e impedir su comercio mundial. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.